Y este es el estilo viquecino, con la calidad del tenor, de Alberto Palacios Vilca, Betito, y ahí está, Raulito y sus internacionales, Super Haces de Lima, Huancayo, Perú, y para producciones musicales, Mercurio. Baila, baila, Oscar Lorenzo, mi esposa, Peregrina Gilbonio, toda una vida, por los comuneros de Viques. Anoche te pedí eso, y no me quisiste dar, ojalá que se te pudra, y no lo vuelvas a usar, Raulito, ya tú sabes. Adiós, adiós, adiós. No se queda, Teópilo Gamarra, Almonacil, mi esposa, Yeni Córdoba, Urcubaranga. Así se bailen Viques, o no, Edwin Córdoba Urcubaranga. Esa quebradita, papacito, dale, dale, una goza, es que le aguas, es que le aguas, papacito.